Hey, qué rollo banda, cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de la cápsula de la opinión mañanera y hoy es uno de esos días de una noticia que yo me negaba a creer, no a creer sino a hablar de ella me negaba diciendo no, no puede ser, ellos son listos, no la pueden regar de esa manera tan gacha no pueden hacerlo, son considerados con los jugadores, están yendo un paso más adelante no van a sacar otra consola nueva en medio de la generación, no, Sony no lo va a hacer pero hijo de su madre, cómo han salido reportes al respecto el último reporte de ayer y que prácticamente confirma el hecho de que va a haber una consola nueva es que Sony está trabajando en el Playstation Neo es el nombre del proyecto, Neo, Neo es de Matrix recuerden que los Playstation VR, los Google se llamaban Project Morpheus entonces nada más falta Trinity este... y se dieron algunas especificaciones sigue siendo el mismo procesador que trae el Playstation 4 de 8 núcleos pero corre dos veces más rápido que el normal el ancho de banda de transmisión de información, el buffer también es como 70 GB más grande de lo normal y trae otras especificaciones que son diferentes a las que tiene el actual Playstation 4 este es el mencionado a veces como Playstation 4.5 sin embargo hay más datos además de las especificaciones técnicas que son que la compañía está pidiendo que se saquen los juegos para esta consola en octubre como límite pero vamos a verlo por este lado no es tan 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 malo como en el caso del New 3DS que fue Nintendo que prácticamente dijo los juegos que salgan en New 3DS son exclusivos de New 3DS pero todo lo que había salido antes para 3DS lo vas a poder jugar en el New 3DS Sony lo hizo un poquito diferente si está pidiendo que haya un modo llamado Neo Mode que sea... que tome ventaja de todas las bondades y la velocidad de procesamiento y el GPU del Playstation 4 Neo pero no pueden lanzar un juego los licenciatarios que sea exclusivo para este sistema no pueden tienen que lanzar el juego con un Base Mode con un modo base que es que corre en Playstation 4 y en Playstation 4 Neo pero ahí se le va a poder meter un ajuste para seleccionar el modo que utiliza todas estas bondades además de eso los juegos que ya están lanzados en el mercado que quieran aprovechar las ventajas de Playstation 4 Neo les va a permitir hacer un update con un parche para que pueda hacer mayor velocidad de procesamiento gráficas y esto del buffer todo esto da a pensar con lo que ya se había rumoreado antes que esta consola simplemente es para mejor procesamiento de realidad virtual y salida en 4K para los juegos es factible, es posible, si lo es será un pain in the ass para los desarrolladores si lo será pero ahora por este lado los videojugadores no vamos a pagar el precio el cliente, nosotros no vamos a pagar el precio de que se tenga que crear una consola mediados de generación simplemente como yo que tengo mi Playstation 4 no me voy a perder ningún juego de lanzamiento simplemente puedo verlo en menor calidad de lo que la nueva consola lo permitiría pero si no son muy chiquiones si ustedes son suficientemente felices con el 1080p en 60 frames por segundo no tienen que hacer absolutamente nada si son de los que tienen una tele 4K que son bastante quisquillosos para las gráficas pues se pueden comprar este si no tienen un Playstation 4 esa es la noticia banda sale un Playstation 4 Neo en octubre que se va a anunciar en junio muy seguramente en el E3 pero no nos afecta a los gamers al menos mientras Sony respete las políticas de este rumor hasta ahí y bueno ya lo dije hablé del Playstation 4.5 ya se pueden ir a dormir banda hay un jugando-ando de Doom 2 en realidad y está el video de la pequeña pone jugando PT así que pueden ir ah y el resumen de noticias se publicó mucho desmadre este fin de semana vaya, vaya buenas noches yo soy Kid muchas gracias por ver, suscribirse y comentar bye bye